¡Chicos! ¡Globy! Yo, Snape vs Poker, volvemos Te invito, cerdo. Hay un mapa nuevo que por cierto Molaría bastante que lo vierais. ¿Quieres jugarlo, Ney? Sí. Venga, vamos a jugarlo A ver, he puesto Globos dos rondas antes, upgrade y aleatorio ¿Vale? Bueno Este es, Pinball Wizard Mapa nuevecillo, chavales, no lo habéis visto en el canal todavía Así que, confirmamos. Bueno, Ney Suerte para los losers como tú Hostia, que valor de huevos Hostia, nos es bastante putre Lo que estoy viendo El torre Bueno, vamos a poner El puto torreta, estando Hombre, hay una cosa Muy graciosa ¿Cuál? Pero, escúchame, ¿cómo has puesto el charco? Vale Charco lo pongo yo ya, ante el tirón Vale, tu charco blanco Es el charco morado Eso es muy importante ¿Hay charquitos? Sí, voy a darle yo también Que es bastante dinero Vale Pueden parar de enviarse Es como la idea que se pudieran cancelar Vamos, dinero, dinero, dinero Aprende algo dinero Mira el bicho Esto va a ser El bicho es Bueno No tenemos un grade Bueno ¿Te puedo? ¿Qué has puesto? No, no tenemos un grade Es que, pues, el macaco de este bus Venga Ahí te van ¡Hala! ¿Le has puesto de mi mola que yo? No, no Yo lo he puesto antes que tú ¿Qué dices? ¿Trampas? Te lo juro Tío, pues no me preguntes ¿Cómo estoy defendiendo mil veces mejor que tú, eh? Uy Bueno, pues nada Hoy por ti, mañana por mí Suerte Suerte en tu vida, Nick La verdad es que tampoco lo sé ¿Cómo estás defendiendo mejor que yo? Pero bastante, eh O sea, no acabo de entender nada Me ha dolido lo de los 3000, eh Esa defensa ha estado muy guapa En un muy buen momento Ya, pero ¿Por qué el tuyo defiende mejor? Eh, me lo he currado Es lo único que te puedo decir ¿Y por qué tiene más rango que el mío? Bueno, bueno, bueno Qué locura Bueno, vemos cómo no manda Vamos a aprovechar Impresionante, tío El mío no llega ¿Le has subido el rango? Yo creo que sí Vamos Le has subido el rango, ¿no? No No he hecho nada, Nick Tal cual ¿Cuánto verde tienes? Muchísimo Por nada Momento perfecto Vale Para ascendir Yo me he calmado Impresionante Me he relajado muchísimo Eres un troll Te mando ahí tres Para que te lo goces Vamos a recuperar todo el dinero Has recuperado, eh Joder, que sí he recuperado Es que yo te lo hago a costa, tío Venga, a mandar Vale, tengo mucho dinero, Nick Muchísimo 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 Bueno, ya sé dónde voy a plantar un Bueno, esto es Esto va a ser Igual es al mejor ¿Qué está haciendo el pavo? ¿Puede jugar a este video game? No lo sé Pero vamos Estoy viendo ¿Por qué? Te veo con problemas, eh Normal Ahora es que no lo entiendo, tío No lo entiendo nada Hostia No, no lo hagas, tronco ¿Cómo que no lo hagas? ¡Muerte! ¡Pozo! 1-0 Madre mía Hombre, pues, mey ¿Sabes por qué la ha hecho? Porque es al mejor de 5 O sea, van a durar muy poco las partidas No tenemos un great Bueno, ahora sí Mapa aleatorio 3-2-1 1-1 Suerte Uff Qué susto Uff A ti te encanta, eh Sí La verdad es que estas tortillas A ti te encanta Venga Susto Pum, pum Es que si no grave Es una mierda este juego, eh Si no great Hay que ahorrar muchísimo dinero Es que ya el Vale No me ha parecido mala idea Pone ese ahí Ese ahí Vamos 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 Bueno A mí se me huela Yo te estoy enviando, eh Vale Uff ¿Eso es necesario? Bueno Se puede decir que Algo te va a doler Hombre, que si me va a doler Eso sí Has puesto un montón de globillos, eh Pues vamos Me muero, eh No puede ser que palmes ya Bueno, pues acaso Te sigo mandando Ah, pues igual Sí que No, no Muy bien Madre mía Muy bien Está ahorrando ahí a muerte Vale Es que lo vamos a querer Eh, vamos a ver Pues sí Va a ser muy doloroso Sí Oye, ya empezamos A porrón A muerte No sé si lo vas a deformer Yo creo que sí Vamos Cuando esto empieza a coler Algueno Yo te estoy Yo veo como Vamos 2-0 ¡Ya, ya! Qué poco dinero me da este juego Vamos Es que no tenemos el upgrade Y si no upgrade Cuidado el abuelo Que se convierte en niño El niño se convierte en abuelo Cambio de planes 3, 2, 1 Susto ¿Quieres elegir mapa? Te dejo Ya que vas 2-0 perdiendo No, no, este me gusta Venga, te encanta A ver las tropas Adiós Joder, es que yo así no sé jugar Joder, macho No te creas tú Que yo me lo gozo mucho, eh Y ahora si no upgrade Encima Bueno, vamos a poner eso ¿Tu torreta siempre va mejor? Cosa que no entiendo ¿Qué pasa? Ah, que me hace mucha gracia Lo de mi torreta siempre va mejor Mi mapa siempre es mejor Es lo típico Bueno Vamos a calmarnos Un poquillo Es que sé que va a perder rápidamente ¡Pum! ¡Pum! Escudos Ese tanquea, eh Es el mejor Escudini Todo va a ser Venga A mandar Y a ganar dinero A muerte Te voy a estar haciendo muchísimo más dinero que tú No ¿Cómo que no? Imposible Vale, nos relajamos Un poquito Bien ¿Esto qué es? Powerlock Hostia, pues mola, eh ¿Qué has hecho? ¿Mola el Powerlock? Estoy ganando dinero ahí De free ¿Cuánto duró la mierda esa? Ha habido Ha habido un pequeñito Como un susto, ¿no? No, malo el bicho ese No, malo el bicho ese No, el bicho ese va de puta madre Te has dado cuenta, ¿verdad? Sí Vale, lo tengo Ya lo veo Ya no te quedan globos amarillos Ya, ¿no? Yo te estoy mandando A muerte Vale Es perfecta Abuelo 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 ¿Qué vas? Todo estás pasando muy bien, eh Powerlock Que se no sé qué mierda es Bueno, el fogos este va bien Bueno, pues sí, Ney Yo ahora no tengo más ¿Me recomiendas poner la torreta, tronco? ¿Cuántos globos te quedan a ti? ¿Cero, no? ¿Globos? Abariños ¿Cómo? Uno, uno, mafly Joder Como comer, además, eh Bueno, pues algo de dinero Más que tú abres acá al principio, ¿no? Y esto no va a funcionar, ¿no? Con la caja esa Bua, chaval Gracias No, no, las cajas Gracias por la pasta que me acabas de dar, ¿hola? No eres consciente Hombre ¿Y sigues? ¿Las cajas esas qué pasa? ¿Que sigues mandándome? Eres un abuelo No, que no, que no manda más ¡Guau! ¡Hala! Soy multimillonario, tú ¡Hala, hala! ¿Qué dices, loco? Pfff Mírame tú Cuatro mil va en la caja, en serio Vale, te mando, eh Sí, sí No, me hago de oro ya Mil Mil Muchísimo dinero Y muero Hostia, alguno se te tiene que colar, ¿o qué? Oye, ¿yo he visto? He ganado muchísimo dinero el poker Hostia, ya me he dado cuenta, ya Ahí te está llegando Algo Eso digo yo Qué sustito, joder Qué sustito 70 Hala Powerlock Bueno Un intento muy lamentable De ataque Es que la caja es imposible Sigue intentándolo Mira, mira, se te lía, eh ¿Qué se va a intentar? Se te lía, eh, campeón Vamos a dejar eso ahí ¿Tienes lasetes? Mira mi mapa, tú Tu mapa da mucha cosa Y mucho susto También estoy planeando Una cosita así rápida Vamos a probar con eso Madre mía Yo no creo que tengas valor de defenderlo Yo tampoco ¿Y tú? Pues a ver, si peto el azul Me debería haber muchos problemas Vale Nada Te vas pozo, eh Te vas pozo ¡Del tirón! Madre mía Vaya 3-0 ¿Cómo vienen los azules? Tú te morías también, eh Bueno, chiquito 3-0 Pozo Vamos a echar la de la vergüenza, tú ¿Pal uno? Venga, vamos al lío, va Una, una más Te dejo elegir mapa Vale Eh, chavales Hemos cambiado la forma de hacerlo ¿Cómo lo hacemos? Cada uno en su canal Elige las normas Ojo en el DNI La paliza que me puedo llevar Pero bueno Tú dirás el mapa ¿Cuál es el que te gusta? ¿Piscinas? Sí Joder Esas Vale Es horrible Horrible ¿Está de Lugius? A ver Hostia, hay nada para, eh Yo me lo voy a tomar con mucha calma Vale Ya puede defender el tío Bien Vamos a mandar Buena suerte, Nick ¿Qué es esto? ¡Qué guapo! ¿Qué es eso? ¡Poop! ¿La caca? ¿La caca? Bueno, no lo sé Pero me hincha la pasta Me muero ya, eh No sé Yo te estoy mandando a muerte No pasa nada Los lunes y los niños Muy bien defendido, eh Cuando tú la cagas Yo te lo digo Cuando lo haces bien Me veo una obligación También de decírtelo Partidas clean Bueno, oye Al menos hoy Mira, me ganas en tu canal Te gano yo los niños Vale Tranquilidad y buenos alimentos, eh Pues... ¿Qué más contarte, Ney? Que la cosa está... Está muy graciosa, ¿no? Pues hasta que arde Oye, ¿cómo entran? ¡Rápido, no! Joder Bueno, tienes los dos ¡Hala, qué rápido van! Joder, que si van rápido, chaval Madre mía, qué locura Madre mía Mi niño Vale Vamos a tener lo que hacer ya Corre, corre, corre Corre, mira, qué rápido Mira, qué rápido Vale, entiendes, eh Increíble Bueno, defiendo pero no muy sobrado O sea, me lleva un pequeño susto Vale, ¿verde cuánto tienes? Mil Vale, vamos muy a la par Mentiroso Te lo juro 1.200, ¿eh? Campeones Yo también Vamos, de hecho Simétricos 124 de vida, sí Simétricos, pero... De personajes y de todo, tío O sea, es imposible que me ganes ahora Bueno, simétrico, simétrico No está, ¿eh? No tiene sentido esto Eso también es verdad Te lo tengo que decir Veo la obligación Vale, vale, vale Me está gustando cómo definen estos sombreros Yo tengo casi verde continuo, ¿eh? Los tontitos Yo también No estoy parando de enviar A fuego, a fuego, a fuego Hostia, vale, nada No hay problema De momento no hay problema Madre mía Ah, se me están colando Bueno Si se te cuela un poco, es Bueno, vale Vala O sea, lo que estaba haciendo, tío Ahorrar para... Sí, buen ataque, buen ataque He visto que has dejado de mandar Sabía que lo ibas a hacer Pero no tan rápido Eres un enfermo 3, 1 3, 2, 1 Susto Ya no te dejo elegir el mapa Te has dado cuenta ¡Apá! ¡Apá! ¡Hostia! Hay que pensar, ¿eh? Hay que pensar Me da la pereza gastar aquí un monkey funnel Para estas mierdas, ¿eh? Ah, pues no lo gastes No, no Si hay que gastarlo Si hay que gastarlo, se gasta Darán 350 ¿De qué? ¿Muy bananas este? Me muero ya Bueno ¿Muy bananas? Eso costaba más Menos Copieco No Copieco No Me da todo asco Sería esa unidad Ya pones dos de esas Tres Tampoco está tan mal el copieco ¿Está mal? No Copieco No hace nada Bueno Vale Ha habido un Cuescardo por ahí, ¿verdad? No, a la silla Este siempre te gano, ¿eh? Vale Venga Suerte Copieco Muy importante No creo que sirve mucho aquí porque no vamos ni a lanzar un logo A la palmera siempre te gano Por lo que cuando lo haces tú siempre te gano Pues yo no sé Esta Hombre, estás poniendo muchas palmeras También te lo digo Muchas palmeras Vamos República Dominicana Se me cuelan, ¿eh? Infinitos Si no te he dado cuenta Se me cuelan Buf Buf, qué susto, ¿eh? ¡Vamos! Con las palmeras siempre te gano 4-1 El abuelo se convierte en el niño El niño En el puto granfa El gran y no vemos, chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!